Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os traemos un top de juegos para nuestros dispositivos IOS. El primer juego se llama Kick Hero, lo que tendremos que hacer es tocar en cualquier parte de la pantalla cada vez que el balón de fútbol esté dentro del círculo que podemos ver en frente de nuestro personaje. Lo que conseguiremos con esto es avanzar la máxima distancia posible y en muchas de las ocasiones derribar a los posibles enemigos que nos encontremos por el camino. El segundo juego se llama Racing in Car, en este juego nos pondremos al volante de un coche para poder conducirlo por la autopista evitando chocarnos con ningún otro vehículo. Cuanto mejor juguemos avanzaremos en el juego desbloqueando diferentes mapas o vehículos con los que podremos disfrutar de un rato muy entretenido. El tercer y último juego se llama Piano Tile 2, lo que básicamente tendremos que hacer es tocar el piano desde nuestro propio smartphone. Habrá rectángulos que tengamos que tocar, otros que tengamos que mantener presionado y muchísimos más. A medida que toquemos una canción su velocidad aumentará hasta el punto de ser prácticamente imposible el seguir jugando. Sin duda alguna un juego muy adictivo que no podréis borrar de vuestro dispositivo. Bueno chavales, esto ha sido todo por el top de juegos de hoy, si os ha gustado déjanos un me gusta y comenta que te ha parecido estos juegos o si hay alguno que nos quieras recomendar. Suscríbete para no perderte ningún video y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.